Daniel Mancini fue titular en el empate del Ari Salónica. El volante de Dierro Rosito jugó todo el partido en el 0-0 de su equipo ante el Gianni Ná. En la continuidad de la Superliga Griega de Fútbol, el Ari Salónica no pudo como visitante y empató sin goles con la presencia del volante de nuestra ciudad, Daniel Mancini, que jugó en los 90 minutos para el equipo aurinegro. Mancini y su escuadra pudieron abrir el marcador a los 32 de la primera parte, lo que hubiera significado la ventaja necesaria para descontarle puntos al líder del campeonato, el Olympiacos. Pero a instancias del VAR, el juez del partido anuló la conquista. Con este resultado, el Ari Salónica, equipo de Mancini, suma 33 puntos, producto de 10 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Marcha segundo en la clasificación del torneo, cumplidas 15 fechas de este. El próximo rival será el AEK Atenas, uno de los grandes del fútbol griego, que está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a 3 puntos del equipo del volante de nuestra ciudad. Lo positivo para Mancini es que volvió a la titularidad en el Ari Salónica, que va a enfrentar el próximo jueves justamente al AEK Atenas, buscando estirar su ventaja y afianzarse en el segundo lugar del torneo.